Los músicos que participamos no nos queremos bajar, es como algo que queremos formar parte. Esto arrancó como un... en vez de hacer un asado de fin de cosecha, hacer una fiestita donde toquemos su banda, mi banda, la del rano. Y así arrancó y se volvió en este monstruo, se convirtió en este monstruo que ni si nosotros lo podemos creer, ¿no? Bueno, este es un evento que combina el arte de hacer vino y el arte de la música. Son dos artes muy elevados que están muy relacionados con nuestra cultura y con nuestra cultura a todo nivel. Ahora está tocando Bonduana, que es una banda de Chile, pero es parte de lo que hacemos, que es el rock en español, ¿no? Y bueno, y el arte de hacer vino que no es poca cosa y que es lo que realmente nos está convocando a todos acá. Con Dolo y Marce hemos hecho un blend, que nada, fue otro de los regalos de Marce, increíble. Y salió buenísimo, están ahí las barricas para ver qué hacemos, pero en principio la idea es beberlo, todo lo que podamos, y regalar un par de botellas. Y nada, se siente muy bien, la verdad que es hermoso, estamos todo el año esperando que llegue este momento. Incluso Marce, todos, todos los músicos que participamos de esto nos parece como una cosa fuera de lo común. Y bueno, nada, contento, mucha felicidad.